Hola, bienvenidas a todas a este módulo 5 del curso sobre Derecho Ambiental. Mi nombre es Isabel Vilaseca, soy investigadora postdoctoral de la Universitat Rubira y Virgili de Tarragona, en concreto del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de la misma ciudad, donde me doctoré hace un año y medio con una tesis sobre democracia ambiental. Mi centro de estudios es un centro, mi grupo de investigación, tiene un ámbito de interés peculiar dentro de lo que es la Academia del Derecho Ambiental. Podría decirse que se dedica a esto que se conoce como pensamiento jurídico crítico. ¿Qué significa esto? Pues bien, el pensamiento jurídico crítico aborda la crisis ambiental como un problema más allá de lo que frecuentemente suele identificarse como las cuestiones ambientales, como puede ser el reciclaje, la contaminación del aire, los coches eléctricos, las nucleares, etc. Entiende la crisis ambiental o intenta entender la crisis ambiental desde sus problemas de raíz como un fenómeno complejo global y en sus interacciones con otro tipo de desigualdades como pueden ser las desigualdades sociales, etc. o las desigualdades de género. A partir de hacer esta explicación o entender la crisis ambiental desde esta forma compleja, el pensamiento jurídico crítico ambiental trata de identificar cómo el derecho interacciona con este problema y de hecho identifica en qué medida el derecho es en parte reproductor del estatus quo y reproductor de las fuentes de desigualdad y de injusticia ambiental a nivel local y global también. Y luego también se preocupa por ver cómo el derecho puede ser utilizado, puede ser construido en un sentido contrahegemónico y en un sentido que permita construir modelos o realidades alternativas y a la vez que permita resistir todos los avances de este modelo de producción que tenemos el capitalista que justamente se caracteriza por sus atropellos desmesurados contra la naturaleza y contra las personas. ¿Por qué explico todo esto? Básicamente para enmarcaros en el discurso en el que yo me ubico y en el que creo se ubica también el curso que vamos a dar a lo largo de estas dos semanas. Nada más y nada menos que esto. Los objetivos del curso, enmarcados justamente en eso, en esa perspectiva teórica, son dos. Uno, incitar un poco a la reflexión crítica sobre qué es la crisis ambiental, sobre las diferentes formas de entenderla que han existido, tanto las dominantes como las alternativas o contrahegemónicas, como la forma en que el derecho está interactuando en ella y en qué forma el derecho puede ser una herramienta para abordar, combatir esta crisis. Por otro lado, tiene un objetivo el curso eminentemente práctico que es ofrecer una panorámica general sobre las medidas, las vías que los movimientos sociales, las organizaciones de base tienen para justamente liderar esa lucha en la defensa del medio ambiente. Y la estructura del curso, como veréis, es bastante acorde a esos dos objetivos. Vemos un primer tema bastante introductorio en el que se pretende justamente introducir qué es la crisis ambiental, analizar qué es el desarrollo sostenible como la matriz o el discurso dominante que ha explicado desde las instituciones la crisis ambiental, abordar qué se dice desde discursos, voces alternativas, desde discursos como el ecofeminismo, el ecomarxismo, el ecologismo de los pobres, la justicia ambiental, la justicia ambiental global, las teorías del decrecimiento, etc. Entender cuál es el principal problema o la espina dorsal actual de la crisis ambiental, el cambio climático y entender cómo está siendo abordada tanto desde las instituciones como desde los movimientos alternativos. A partir de allá, en el segundo tema, nos dedicaremos a adentrarnos en la realidad del derecho ambiental, en la que es y en la crítica de esta realidad. Hablaremos de sus etapas históricas, de los principios que lo configuran y, sobre todo, nos adentraremos en la relación entre derecho ambiental o en la cuestión ambiental y el sistema internacional y los sistemas regionales de derechos humanos. A la hora de abordar este último tema, trataremos transversalmente otras temáticas como pueden ser los defensores del medioambiente y sus derechos y sus formas de protección, los pueblos indígenas o cómo las empresas atropellan derechos humanos, derechos ambientales y qué vías hay para combatir esos atropellos. Cuando digo empresas, me refiero a grandes corporaciones. Esta es básicamente la estructura que he planteado del curso. A nivel de material, disponéis, como sabéis, de un documento base en el que tenéis desarrollados los contenidos y que se remite en muchas ocasiones a una gran cantidad de material adicional que tenéis clasificado en las carpetas y que tiene contenido tanto teórico reflexivo, filosófico incluso, como material muy práctico, como manuales, guías, para accionar las vías disponibles para el ejercicio de los derechos relacionados con el medioambiente. Por lo tanto, creo que es muy importante remarcar la interacción entre esta doble dimensión teórica o práctica que tiene el curso. Importante, creo que es señalar, porque a veces no se ve tan importante, es la dimensión esta discursiva teórica que es sobre todo relevante para, en la práctica, entender que al final no cualquier acción para defender el medioambiente seguramente es válida, ética o justa. Hay que empezar a hacer criba sobre cuáles valen y cuáles no y para hacer eso es importante tener una base discursiva masticada, reflexionada, discutida, contrastada y ese sería un poco el objetivo también del curso. Dicho esto, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis en las próximas semanas. Será un gusto escucharos, leeros, interaccionar con vosotros y ya sabéis, aquí estoy. Muchas gracias.